Y finalmente es 26 de diciembre, aquí está el título, aquí está la copa, será la 14 para las Águilas del América, los rayados dicen, no, nosotros también jugamos, nosotros también competimos, si la queremos, faltan, faltan 7 horas y unos cuantos minutos para que arranque la gran final del fútbol mexicano. Bienvenidos a Fútbol Picante, John Sutcliffe, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes, de fútbol de estufa, les puedo confirmar que el defensa central Germán Conti, si llega al Atlas, estuvo lesionado, el Benfica contrató jugadores en esa posición, entonces Conti es el nuevo refuerzo del Santos. Adal Franco, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mau, John? Un fuerte abrazo para los tres, pero sobre todo un fuerte y caluroso abrazo a quien haya hecho el calendario de la Liga MX, a él todo nuestro cariño. Tocayo Pedrosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Felices fiestas para todos, una desgracia el comentario de Adalberto Franco, es un honor venir a trabajar, es un gusto, un privilegio estar con todos ustedes, así es que yo no me quejo, yo estoy feliz porque hay final y sobre todo porque trabajo con John y mi tocayo Imae. Sí, señor, siete horas con treinta y tres minutos es lo que falta para que arranque la gran final del fútbol mexicano. Pasaron muchos días entre lo que fueron las semifinales del fútbol mexicano y a lo que se va a jugar esta noche y quizá por lo mismo, y a eso se refería Adal Franco, se ha enfriado esta final y no lo merecía ni uno ni otro equipo. Tendría que estar mucho más caliente, pero son vacaciones, ha pasado la Navidad y muchos días Rayados tuvo que cumplir con su compromiso en el Mundial de Clubes. Si tú le vas a la raya, como dirían allá en Monterrey, seguramente estás inquieto, estás impaciente, porque durante nueve años no has podido conquistar ese título tan anhelado, pero cuando quizá, quizá tienes uno de los mejores planteles, no solo de México, sino del continente, si le vas a las Águilas de la América estarás más ilusionado, porque a lo largo de los últimos torneos tu equipo te ha dado argumentos para estarlo. Héctor Tello, Oscar Gallardo, Héctor Tello está afuera del hotel de concentración de las Águilas de la América, Óscar Gallardo ya está en el escenario en donde se va a jugar esta noche. Saludo primero, con mucho gusto Héctor Tello, ¿cómo estás Héctor? Buenas tardes. Hola Mau, buenas tardes, felices fiestas para todos. Bueno, pues pese a esto que mencionan de quizás en una fecha donde se acostumbra a estar siempre en familia con los seres queridos, me parece que el América, sobre todo que juega de visitante, hoy tendrá un apoyo que quizás pocos pensaron, incluso desde ayer, desde el arribo del equipo azul crema al aeropuerto de Monterrey, más de 300 aficionados esperándolos, no lo pudieron tener de cerca a su equipo que salió por uno de los hangares hacia este hotel de concentración aquí en la zona de San Pedro García García, y por la noche hubo serenata para el equipo de Coapa, incluso algunos jugadores se asomaban por sus ventanas agradeciendo el gesto de cerca de 50 aficionados que estuvieron aquí con banderas, con tambores, con fuegos artificiales, tratando de alentar al equipo, que bueno, pues tuvieron su recompensa después de que Miguel Herrera salió para atenderlos, se tomó fotografías, se platicó un poco con ellos, estuvo también en un restaurante cercano aquí al hotel, comiendo con sus amigos, recordemos que el Piojo estuvo por acá en Monterrey hace unos años, y bueno, pues estuvo la gente atenta a lo que ha sido la estancia de la América para esta primera batalla de la gran final de esta apertura de 2019. Héctor, ya nos estarás contando cómo están Renato Ibarra y Nico Castillo, quiero ir hasta el Gigante de Acero, donde se va a jugar esta noche, para saludar con mucho gusto a Oscar Gallardo. Oscar, ¿qué clima se espera para el día de hoy a las 8.36 cuando arranque el compromiso entre Rayados y América? ¿Cómo te va, Oscar? ¿Qué tal, Mau? Muy buenas tardes, fuerte abrazo para todos en la mesa. Ha sido un jueves agradable por la mañana, 18 grados nublado, apenas ya ha salido el sol, ya estamos en 24 grados centígrados, sin embargo, se espera una temperatura de 18 grados por la noche cuando comience esta final de ida donde los Rayados reciban a las Islas de la América. Te comento, la cancha en excelentes condiciones no se compara con aquella que observamos durante la final de la CONCACAF Liga de Campeones, hoy un pasto digno de una final del fútbol mexicano. Bien, Oscar, bien, qué bueno, qué bueno que hay una buena cancha, un buen terreno de juego porque lo merece este maravilloso estadio de los mejores que hay en nuestro país. No despido ni Héctor Tello ni a Oscar Gallardo, le seguiremos preguntando sobre todo en cuanto a posibles once, tanto de América como de Rayados. Antes le quiero preguntar a mis amigos en la mesa, a mis compañeros, y arranco contigo. John, favorito para esta noche, no para ganar el título, para esta noche. No, Jorgen, es favorito esta noche Monterrey, es favorito para ganar el título. Yo espero un partido de muchos goles, muy abierto, espectacular. Creo que son dos equipos que van a pelear hasta el final, respeto mucho a Miguel, al Turco. Ojalá lo que pinta papel, es decir, como cuando hago otros deportes, lo que estoy leyendo y estás viendo, ojalá cumpla las expectativas. Yo creo que va a ser un partido muy ofensivo el de él esta noche. ¿Para ti entonces hoy empatan? Sí, un dos a dos, un tres a tres, algo así. Con goles y muchos. Adolfranco. Sí, coincido, Mau, para mí va a ser un partido cerrado. El espectáculo tendrá que llegar hasta la cancha del Estadio Azteca, es ahí donde pienso yo que se puede definir todo. Atención porque es un juego donde, y muchos me dirán, hay que jugar bien, hay que tratar bien a la pelota y demás. Sí, pero hay que tener cuidado con el manejo de las emociones. Las emociones están a tope en los dos planteles, con rayados por lo que hicieron ante Liverpool, con América por alcanzar una final, por lo que les entregó su afición en ese entrenamiento a puerta abierta, en la cancha del Estadio Azteca. No es tema menor, Mau. El manejo de las emociones es muy importante. Por eso creo yo que para la ida se van a reservar mucho. Voy a empate. Empate también. Entonces, tanto John como Adal, piensan que todo se va a definir el próximo domingo. Ya veíamos unos números. A América le cuesta mucho trabajo ganar en Monterrey. Te escucho, Tocayo. Sí, Tocayo, pero a ver, a mí realmente me llama la atención la postura de John y de Adal, sobre todo este tema de manejo de las emociones, como si estuviéramos lidiando con niños de seis, siete años. Estamos hablando de futbolistas profesionales que están acostumbrados a esta clase de escenarios. Estamos hablando del equipo más importante del fútbol mexicano y del equipo más caro del fútbol mexicano. Hoy tiene que ser una final de poder a poder. Sí, pero el tema del ritmo, el tema de la ejecución adentro del terreno de juego, primero, por las altas y bajas físicas de Monterrey, puede quedarnos a deber. Por el parón de los futbolistas de la América, puede quedarnos a deber. Yo espero al revés, un partido osco, cerrado, ronco, complejo, y en el que Rayado se debería imponer. No por mucho, Tocayo, no por mucho, pero hoy Monterrey tiene y va a ganar el partido de ida en su casa. A ver, Pedroza, si entiendo bien cómo son planteles caros, entonces tienen que estar acostumbrados a no estar nerviosos, a no dejarse llevar. Te voy a poner un ejemplo, no de niños de seis y siete años, te voy a poner un ejemplo de un técnico a quien tú admiras mucho, como es Pep Guardiola. ¿Te acuerdas que se puso mucho de moda que antes de partidos importantes les pusieron videos motivacionales, con la película de Gladiador y demás? Llegó Pep Guardiola y les dijo, basta, no más. ¿Por qué? Porque están tan acelerados en esas emociones, están tan apresurados, es tanta la adrenalina y las ganas que les ponen esos videos motivacionales de antes que el futbolista se olvida, se pierde, se va, y mete un poco de pierna. Está bien, Alberto. Seis y siete años, Mau. Es de Pep Guardiola, un técnico que le hace un castillo especial en el manejo de las emociones. Sí, pero me parece que al tú traer el tema del manejo de las emociones vas a confundir y vienes a tratar de orillar la conversación de este partido a un lado donde no pertenece. Porque para empezar, cuando pones el ejemplo de Pep Guardiola, una cosa es la motivación que debe existir antes de un partido y otra cosa es la estabilidad que un futbolista profesional tiene en el terreno de juego, sobre todo con el recorrido que tienen los futbolistas de América y los futbolistas de Monterrey. Yo me espero a futbolistas sobrios, con los pies bien puestos en la tierra, con la cabeza perfectamente entendiendo que se está jugando, sobre todo en el partido de ida. A ver, a ver. Y por ejemplo, yo te doy este ejemplo, Mau. Córdoba, por ejemplo. ¿Tú crees que a este chavo no le va a costar trabajo? No, no, no. El jugar las emociones, el jugar su primera final. Sí, estoy seguro que no. ¿Lo has visto jugar? No, pero te pesa. Claro que te pesa. ¿No lo echaron ya esta temporada? Es normal que te pese. Pero por favor, John. El que te da la tranquilidad. A ver, yo siempre he dicho que hay dos tipos de atletas. El que la adrenalina hace que todo lo vea en cámara lenta y anticipe las cosas, y el que se arruga y el que le gana la presión. Y hasta que no empiece el partido, verás, también en Monterrey podría haber jugadores que ya... Pero a ver, John. Pero tú has visto a codo, Batocayo. Es su futbolista frío. Yo ahí sí juega diferente a su edad. Con parte que dice Mauricio Pedrosa. Pero son ya jugadores de mucha experiencia. Por algo están considerados como dos de los mejores planteles. Claro. No solo del país, quizá hasta del continente, como para que vengan a tener miedo o a imponerse por un escenario. No es miedo. No es miedo. No es miedo. Es el salir y estar tranquilo. Manejo de las emociones. Manejo de las emociones. Sí, pero la mayoría de ellos ya tienen muchos. Ustedes me están vendiendo una final con 22 robots, ¿eh? Vamos a Monterrey otra vez. Héctor Tello, cuéntanos cómo está Nico Castillo, cómo está Renato Ibarra y para ti, ¿quién lo gana esta noche? Sí, Mau. Bueno, pues el tema de estos dos elementos están a disposición de Miguel Herrera que, bueno, el día de ayer dejaba en duda el poder arrancar con Renato Ibarra. Me parece que no lo va a arriesgar por el tema de la recuperación del desgarre que iría por las bandas con Ibargüen y con Córdoba que quizás era la interrogante dentro de este once del piojo para el partido de ida y bueno, el caso de Castillo pues tendrá que también esperar el momento indicado Miguel porque va a apostar por Viñas y por Henry Martín esta dupla que ha marcado los goles en la liguilla y bueno, creo que también prevé a un Monterrey que va a buscar sobre todo por los costados con Gallardo con Dorland Pavón ser incisivos y necesita también jugadores que tengan ese sacrificio ese desgaste para no solamente atacar también tener una buena referencia de marca a la hora de defender. Aquí nos presentan una posible alineación con Francisco Guillermo Choa Magaña en la puerta con Jorge Sánchez como lateral por izquierda Aguilera y Valdez los centrales Paul Aguilar como lateral por derecha y Bargüen y Bargüen jugando por un costado Richard Sánchez y Guido Rodríguez en la contención y Sebastián Córdoba ante la ausencia de Renato Ibarra estaría jugando por el sector izquierdo Henry Martín y Viñas adelante yo ahí tengo mis dudas con Giovanni Dos Santos o Roger Martínez entendiendo si lo que dice Hector Tello de Renato Ibarra Oscar Gallardo a ver de acuerdo a lo que decían Adolf Franco y John Sutcliffe tú conoces muy bien al plantel de rayados conoces muy bien a los jugadores tú crees que hoy uno de ellos se pueda achicar o le pueda imponer el escenario por ser una final del fútbol mexicano contra América y cuéntanos un poquito de la alineación por favor Bueno pues hoy Mau la motivación está a tope al máximo todas las emociones que hemos podido encontrar después de la aventura del club de fútbol Monterrey en el mundial de clubes celebrado en Qatar el hecho de haber enfrentado al campeón de la UEFA Champions League el Liverpool ponertele al tú por tú y estar a prácticamente menos de cinco minutos de extender a los tiempos extra una semifinal oficial bueno hoy este sentimiento se encuentra en todos los elementos de los rayados por el tema de sentirse pues inferiores enfrentando a la América sabemos que podrá pesar la playera americanista por la historia pero hoy los rayados no lo ven de esta manera concentrados al cien por ciento y platicando acerca de la alineación Antonio el Turco Mohamed pudo ensayar en el Interescuadras ya con César Montes de lleno Marcelo Barobero apareció en la portería línea de cuatro con John Estefan Medina César Montes Nicolás Sánchez y Leonel Banjioni como lateral por izquierda Celso Ortiz como medio de contención clavado tres volantes por derecha Charlie Rodríguez por izquierda Jesús Gallardo Rolfo Pizarro en el centro y en ataque Dorlan Pavón junto a Rogelio Funes Mori bueno el mismo once entonces que rayados presentó ante el conjunto de Liverpool así nos lo confirma Oscar Gallardo y veremos las interrogantes ¿no? de las águilas de la América si estuvieras en los zapatos de Miguel Herrera John ¿utilizarías a Renato Ibarra de arranque? no no lo utilizarías por el momento no ¿me esperarías al domingo? me esperarías hasta el domingo para tenerlo a full y te quiero dar un ejemplo de lo que decía del manejo de emociones yo sé que a Nico Castillo le costó trabajo estar en ritmo y sabe que va a recibir la oportunidad ¿ok? cuando la reciba hay que ver cómo está cómo manejas emociones cómo estás de esa presión que no jugaste no es que se vaya a poner nervioso la presión por demostrar el demostrar en 30 minutos que sí valió la pena que te trajo el América has estado lesionado y en esos 30 minutos mira si marcas diferencia a ver John o la adrenalina te gana claro no es miedo no es miedo a ver permíteme permíteme para mí permíteme para mí rematar este tema del manejo de las emociones de la siguiente manera si estamos preocupados por cómo atletas profesionales millonarios que tienen un recorrido tremendo si estamos preocupados por su manejo de las emociones no merecen estar donde están no merecen pertenecer a esta calidad de equipo si hoy los técnicos tienen que estar preocupados por ese tema hay problema hay problema entonces si tenemos que estar no pobrecitos no vaya a salir demasiado emocionado no pobrecito no se vaya a chicar al ver el escenario son futbolistas de primer nivel y como tales hay que exigirles que la cancha rindan hombre nadie dijo achicarse nadie dijo en una final claro todos los días que enfrentas una final eso les entendimos y yo no yo no digo que les dé miedo es claro lo que pasa es que yo no recuerdo a futbolistas de américa y de rayados con un problema en el manejo de emociones en este tipo no te digo uno de rayados pizarro pierde la cabeza oye mao mao como manejaron las emociones los jugadores de rayados contra el nivel no hombre les temblaron las piernitas con el medio campo de Liverpool antes antes déjenme despido a Héctor Tello y a Oscar Gallardo ya regresamos con ustedes afuera del hotel de concentración de las águilas de la América Héctor Tello y en el gigante acero Óscar Gallardo regresaremos con ustedes más adelante para seguir platicando de la gran final del fútbol mexicano pausa y volvemos porque está calientita esta final y tenemos mucho de que platicar a unas horas a siete horas con 19 minutos de Carranque el Partido